Con el objetivo de que ningún estudiante abandone su formación profesional por problemas económicos derivados de la contingencia sanitaria por el COVID-19, la Universidad del Caribe ofrece descuentos de hasta un 50% en distintos trámites e incluso la exención de pagos para algunos casos en el periodo escolar otoño 2020. Como parte de la estrategia que nadie se quede fuera y producto de las conversaciones con la Junta Directiva de la Universidad del Caribe, se aprobó por unanimidad la aplicación de tarifas especiales y, en su caso, exención de pagos de los conceptos de inscripción, reinscripción y créditos de maestría. Por tanto, la institución convoca estudiantes activos de licenciatura y posgrados a que consulten las bases de la convocatoria, aplicación de tarifas especiales y exención de pagos de cuotas de recuperación y que sigan los pasos notificados, que incluyen responder la encuesta cuyo plazo ha sido ampliado. En las primeras dos etapas, ya en marcha, se atenderán solicitudes de estudiantes de licenciatura e ingenierías para reinscripción al periodo otoño 2020, así como estudiantes de posgrado para descuentos en los créditos de maestrías a quienes deseen realizar el trámite de titulación. En la tercera etapa, se atenderán a estudiantes de nuevo ingreso, posterior a la publicación de los resultados al examen de conocimientos generales que el Ceneval aplicará el próximo 9 de julio 2020 en las modalidades desde casa y en línea. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión. Gracias por ver el video.